Terevidentes, les damos la bienvenida a un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander, hoy con toda la información de su interés. Esos son los titulares. Norte Santanderianos respondieron con donaciones para los niños del Catatumbo. Gobierno Departamental y Fuerza Pública evalúan continuamente situación de orden público en el Catatumbo. Adultos mayores de la Comuna 1 de Cúcuta recibieron ayudas del Gobierno Departamental. Niños afrodescendientes del departamento disfrutaron de una tarde de juegos y recreación ofrecida por la Gobernación de Norte de Santander. Con éxito se desarrolló la campaña denominada Catatumbo-Ton Unidos por la Niñez del Catatumbo, organizada por la Gobernación, en asocio con el despacho de la gestora social en la que se vincularon instituciones públicas, empresarios y la ciudadanía general aportando donaciones. La cita fue en el Centro Comercial Ventura Plaza, donde llegaron desde muy temprano el Gobernador de Norte de Santander, la gestora social Cecilia Soler y todo el Gabinete Departamental para dar apertura a la Catatumbo-Ton, una jornada maratónica para recoger donaciones que serán entregadas a los niños y niñas desplazados del Catatumbo a partir de mañana. Productos de aseo, alimentos, agua y elementos de primera necesidad fueron recolectados en esta actividad especial. Por eso le pedimos a los grupos al margen de la ley que ya no más guerra, que por favor cesen tanta violencia y haya paz. Eso es lo que pedimos para todos los norte-santanderianos y hoy en día, lastimosamente, tenemos involucrados allí más de 1.500 niños que no tienen nada que ver con esta guerra tan absurda. El Gobierno Departamental continuará gestionando apoyo para las comunidades afectadas por el conflicto. Estas y otras acciones, como la donación de alimentos y la mediación ante el Gobierno Nacional, han sido parte del trabajo desarrollado en busca de soluciones a la difícil situación que enfrenta la región. Ese trabajo es el mismo que hoy agradecen las comunidades. Ustedes no saben la situación que viven estos niños, estos ancianos en esos refugios, en situaciones infrahumanas. Gracias a la iniciativa del señor Gobernador, de los Secretarios del Despacho. Y yo hago un llamado a las empresas privadas del norte de Santander a que nos apoyen, a que se pongan la mano en el corazón y piensen en estos niños del Catatumbo que están pasando hambre, que están pasando necesidades en cada uno de los refugios donde están protegiéndose de este conflicto que tiene el ELN y el EPL. Las personas que quieran realizar donaciones podrán comunicarse con el despacho de la gestora social del departamento para seguir aportando ayudas. Mañana saldrá una nueva caravana hacia el Catatumbo para hacer la entrega de este apoyo humanitario. Usted todavía puede donar. Y en otras noticias, 55 asociaciones de adultos mayores de la Comuna 1 de Cúcuta recibieron ayudas técnicas de parte del Gobernador William Villamizar Laguado y la Secretaría de Desarrollo Social. Con una inversión de 552 millones de pesos, la Gobernación de Norte de Santander a través de la Secretaría de Desarrollo Social les cumplió a mil adultos de la Comuna 1 de Cúcuta que fueron beneficiados con ayudas técnicas. Nosotros les dijimos a nuestros adultos mayores en campaña que les íbamos a ayudar, que los íbamos a tener en cuenta, pero que íbamos a hacer un trabajo para todos. Y efectivamente lo estamos logrando. Adultos mayores que sean una edad superior a los 60 años y que además estén, digamos, en los estratos 1 y 2. En eso estamos cumpliendo. Pudimos atender aproximadamente a 55 asociaciones que conforman esta comuna y otras invitadas. Y llegamos con todo lo que es el mercado, todo lo que son los kits nutricionales, los kits de aseo. Además de esto, el compromiso al señor Gobernador de entregarle la vitamina que se le ensure para todos los abuelos. Y las acostumbradas ayudas técnicas como son las sillas de ruedas, los caminadores, bastones. Los adultos de diferentes asociaciones agradecieron los servicios que se les viene brindando desde la Administración Departamental. Me sentía mal porque no tenía la chapa, pues ahora me siento muy contenta y orgullosa. Le doy muchas gracias a mi Dios y también al Gobernador por todos los méritos que nos ha colaborado y nos ha dado. Se continuará la entrega en otras comunas de la capital norte santaneriana y los demás municipios de la región, buscando mejorar la calidad de vida de los más vulnerables. Y el Instituto Departamental de Salud realizó el Encuentro Binacional para la Eliminación de Rabia, en donde asistieron expertos veterinarios de orden nacional e internacional para evaluar este proceso en siete departamentos fronterizos de Colombia. El IDS continúa su arduo trabajo para mantener los índices en cero del virus de la rabia en los diferentes municipios de la región, con el apoyo del Instituto Colombiano Agropecuario y el Ministerio de Salud, con quienes desde el 2007 han logrado controlar esta enfermedad que para los humanos sería mortal. El interés de esto, básicamente, pues con esta reunión con estos expertos es mirar, establecer planes conjuntos para poder tener acciones que ejecutar para prevenir la rabia, la transmisión de la rabia principalmente a las personas y a los animales. Vamos a asignarle una disponibilidad mayor biológico a estos departamentos para que puedan atender demanda de ciudadanos venezolanos que están ingresando por la frontera, especialmente por Cúcuta, que es el principal paso que tiene el país o ingreso de población venezolana, para que allí podamos contar con el biológico suficiente para vacunar los perros que ingresen de Venezuela a Colombia. Los expertos internacionales invitados al encuentro dieron un balance positivo hacia Colombia conforme a la erradicación de este virus mortal. Sabemos que Colombia no tiene ningún caso de rabia humana transmitida por perros ya hace muchos años, desde 2007, pero tenemos la rabia silvestre. O sea, ahí los departamentos aquí reunidos, junto con el ICA, vienen trabajando el tema de la prevención de la rabia silvestre, que es la transmitida por murciélago y principalmente el murciélago hematófago. Vamos analizando en forma conjunta con el área de la Organización Panamericana de la Salud y los directores o técnicos locales de Colombia la posibilidad y el riesgo de la transmisión. Las autoridades sanitarias aconsejan a los habitantes continuar vacunando a sus caninos y felinos contra este virus para que se mantengan los índices en ceros, como ha ocurrido desde hace más de una década. En alerta y en continua comunicación con las autoridades municipales de la Fuerza Pública, se encuentra el gobierno departamental evaluando la situación de orden público en la zona del Catatumbo y gestionando ayudas para la comunidad que hoy se encuentra en distintos albergues. En constante monitoreo permanecen las autoridades regionales en el puesto de mando unificado para evaluar y prevenir las alteraciones de orden público que puedan generarse tras el anuncio del fin de una tregua por parte del grupo armado del EPL. Se continúa brindando acompañamiento a la población y se invita a denunciar cualquier acto sospechoso que pueda alterar la normalidad de las comunidades. Hacemos un llamado al EPL, hacemos un llamado al ELN para que no sea una tregua, sino para que se suspendan las acciones en contra de la población civil y se permita que la gente produzca, que los niños vayan a clase, que el transporte funcione. La Fuerza Pública sigue extremando las medidas, especialmente los controles vial, avanzando en unas operaciones para lograr controlar la mayor parte del territorio. Sabemos de la complejidad de este conflicto, que no es fácil para la Fuerza Pública, para la institucionalidad, pero estamos haciéndolo humanamente y lo institucionalmente posible para lograr superar esta dificultad y sobre todo proteger a nuestra población que está sentada en la región del Catatumbo. Desde Cúcuta se mantiene el apoyo humanitario, continúan saliendo toneladas de alimento de la Gobernación, esta vez por vía terrestre, para abastecer a las personas que se encuentran en los refugios. De otra parte, se coordina por medio del Instituto Departamental de Salud la forma de poder llevarles atención médica a los niños y las personas que registran problemas de salud. La Gobernación esta mañana logró despachar más de 20 toneladas de alimentos que llegarán en el día de hoy y estos alimentos ayudarán a los niños y también a los grandes. En algunas de las instituciones educativas ya retornaron las actividades académicas, sin embargo, en otros sectores, habitantes y docentes manifiestan no tener las condiciones para regresar. El Gobierno Departamental sigue a la espera de una autorización de presidencia para asistir a conversaciones con el ELN con el fin de dar una salida negociada a esta situación del conflicto. Avanzamos con más temas. En el marco de la celebración del Mes de la Niñez del programa Brúcula 2018, la Gobernación a través de la Secretaría de Desarrollo Social compartió con 150 niños y niñas de las comunidades étnicas del departamento. Fue una tarde llena de risas y de momentos de recreación. Con el tumbao y la alegría que los caracteriza, así llegaron los niños y niñas de la comunidad afrodescendiente del municipio de Los Patios, invitados por la Secretaría de Desarrollo Social para participar de una tarde llena de juegos y diversión. A esta delegación de más de 40 infantes la esperaban en el Ventura Plaza otros menores de diferentes comunidades étnicas del departamento. Una vez allí todos reunidos, se inició con la actividad lúdico-recreativa organizada por la Gobernación de Norte de Santander. Bueno, hoy pudimos recibir a 150 niños de diferentes comunidades étnicas de nuestro departamento. Tuvimos niños ingas, barí, quichua, uva y además de eso, niños de la comunidad afro también. Entonces pudimos integrarlos, pudimos enseñarles y fomentar en ellos una tarde de juego en conjunto, que se pudiesen conocer entre ellos mismos y compartir. Lady Caterine Morales, Secretaría de Desarrollo Social, destacó la importancia de vincular y unir estas comunidades, en especial la del Catatumbo, quienes en la actualidad vienen padeciendo del flagelo de la violencia. Esta actividad también es como para, de una u otra manera, todos los motilón barí que están en el sector de Catatumbo y en estos momentos se están viendo tan afectados. Fue la manera también de decirle a ellos y a esa comunidad que se encuentra aún en sus resguardos, pues que estamos con ellos, que cuentan con nosotros y que estamos desarrollando actividades precisamente en beneficio y en pro de todos ellos. Los carrochocones, el barco pirata, los juegos de mesa y los simuladores de conducción fueron algunos de los atractivos con los que estos 150 niños de diferentes municipios de Norte de Santander se divirtieron. Para muchos de ellos, esta era la primera vez que tenían la oportunidad de utilizar estos juegos. La pasé muy bien, jugué en los carrochocones, pero lo que más me gustó fue que pude conocer a las otras etnias, a los indígenas, a los guayú, a los motilones, eso es lo que más me gustó. Muy divertido, muy chévere, me divertí mucho. Que nosotros estuvimos muy divertidos aquí con los otros barí de la ciudad de Cúcuta, con la gobernación de Norte de Santander. Pues me gustaron mucho los juegos y pues que compartí con todos mis amigos y pues jugué en los carrochocones, baloncesto y todo eso. Al final de la tarde y luego de un recorrido por el centro comercial, los infantes retornaron a sus casas llenos de alegría y felicidad, pero ante todo agradeciéndole a la gobernación de Norte de Santander por este regalo. Con esta noticia finalizamos un Norte productivo para todos. En pantalla están viendo la dirección de Twitter, Facebook e Instagram, las redes sociales para que interactúe con nosotros, además de la dirección web de la gobernación del departamento. La cita es mañana en una próxima oportunidad. Nos vemos hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!